¡Hola! ¡Hola! Espero que todos se encuentren muy bien. Hoy vamos a conocer algunos restaurantes de la ciudad como para que ustedes puedan saber o tengan idea más o menos de cómo son los restaurantes aquí, la comida y entre otras cosas. De hecho, que no vamos a visitar a todos los restaurantes porque no nos alcanzaría el tiempo. El primer restaurante que vamos a conocer es un restaurante donde puedes comer rico, delicioso y barato. Entonces, vamos a conocer este restaurante. ¡Vamos! ¡Vamos! Y señores, esta es la parte de la entrada. Y llegamos al restaurante. Este es el restaurante. Music en Live. Me encontré con unos amigos acá en la mesa que no sé si puedo firmar. Vamos a preguntarles si quieren conversar con nosotros. ¡Hola! ¡Hola! Y así hemos encontrado buenos amigos por aquí. ¡Hola! ¡Ajá! Muy bien. ¡Hola también, pescariola! ¡Hola! ¿Timo, znaú Perú Pluma? Sí, la ciudad de Perú. ¡Ahí es Perú! No sé qué ha pedido mi esposa, pero creo que va a ser un plato bien delicioso. En unos minutos va a llegar el platillo, estamos esperando. Este lugar me hace recordar a los huequitos que me iba en Perú a comer delicioso y súper barato. Ya pongo. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. A ver. Dato, daño un pozo. Wow, qué rico, delicioso. Miren, señores, lo de aquí que ven es esmetana, así le llaman aquí, esmetana. Y con unas hierbas aromáticas, que creo que es como un culante o tiene otro nombre. Y de hecho acá el ruso que no come pan con sopa no es ruso, pues siempre el pan. Es lia. Hlem. y acá para mi esposa ensalada, según ella para no engordar, esto se tiene que mezclar bien, uy que rico, esto es como un picante de carne señores, es un picante de carne literalmente, pero viene, ah miren es con fideos inclusive interesante a ver, vamos mmm cusna carajo, delicioso siempre con el pan con el pan delicioso delicioso y señores, aquí mi estimado me quiere robar la esposa no, no, no no, no, no no, no, no no, 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 no no, 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 no no, no, no si, 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 si si, 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 si me gusta, no 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 Bueno señores, me ha gustado totalmente estar aquí, se siente, se ha sentido como estar en casa, totalmente recomendable a las personas que viven en Magnitogos, les recomiendo que vengan a este lugar, totalmente recomendable, comida deliciosa, el trato es totalmente adecuado, me he sentido como en casa, totalmente recomendable. Muy amigables, definitivamente, muy amigables, la comida deliciosa, me siento, es como la comida de mi madre y como la comida de mi suegra que me prepara tan rico. Vamos a conocer el siguiente restaurante, vamos. Итак, Juan Carlos, постоянно, в своих vídeos, говорит о том, что у нас нет уличной еды. Да, действительно, на улице у нас не продают еду, но потому что зима, холодно и не гигиенично все это. Но то место, где мы сейчас были, в принципе, можно приравнять к этой уличной еде, потому что они готовят так же, как дома. Эта еда дешевая и очень много ее. Поэтому можно сказать, что у нас есть уличная еда, понятно, Juan Carlos? И, друзья, оказалось, что я немножко ошиблась, и эта кухня не русская, не русская кухня, а украинская кухня. Но там блюда очень похожи на то, что готовим мы, это борщ, щи, драники. В принципе, это то, что мы едим в России. Поэтому давайте посмотрим, что мы попробуем. Давай посмотрим, давай посмотрим. Ди Канька. Ресторан украинская кухня. Каждый раз когда мы в ресторан, мы всегда будем оставаться в ресторане, и потом, чтобы послушать в ресторан. Канька, это ла-лайка. Ла-лайка. Это инструмент, мне кажется, это классик. Русская кухня, я люблю. que me gusta el nivel de restaurante de cuatro tenedores cuatro tenedores estamos en este momento un restaurante de cuatro tenedores y vamos a ver el sabor que nos van a presentar vamos pasivo valióa y acá está la granja, ¿no? давайте борщ с лампушками и драники с мясом и грибочками, только подскажите они с луком если можно, лучше брать драники и рис с овощами вот, пока все, похоже, похоже, похоже ya hemos hecho el pedido y... thank you y respecto a la atención, un poquito seria la zapata, pero bueno, de repente es la forma, ¿no? pero vamos a ver la comida, ¿qué tal? eso les he pedido bors, que es el plato clásico tradicional de rusia y según mi esposa también me dice, también es un plato tradicional de ucrania драники, ya te voy a preparar, lo que te voy a preparar, lo que te voy a preparar al menos ustedes van a tener en cuenta cuando vengan a rusia más o menos van a tener en cuenta los tipos de platillos que venden y el tema de la cantidad, ¿no? ¿verdad? настойка en cerno y salo con grengas, nuestro restaurante nos presenta como confidencia entonces, ¿ya правильно понимаю, que a todos los chicos que venden, que venden como confidencia? sí, esto es nuestro plato oh, genial, gracias mucho ¿qué es esto? ah, eso es lo que yo he pedido eso es lo que yo he pedido vamos a probar una mmm delicioso señores es como tomar es un coctel es delicioso me hace recordar cuando preparaban algunos amigos preparaban la la fresa colada perdón, la fresa licuada con un poquito de vodka pisco, cañazo y delicioso, delicioso mi esposa no puede tomar porque ella va a manejar pero yo pero yo voy a disfrutar de ello, ok? una, dos no te preocupes no te preocupes ah, tengo que trabajar más tarde, no importa salo, получается, подожди, salo salo delicioso con una delicioso esta es la sopa clásica borsche de rusia y en ucrania papa zanahoria beterrago remolacha como le dicen perejil y carne no y carne este es el ají puedes ponchar este es el ají y siempre 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 en rusia la sopa se come con el pan y hemos ordenado arroz porque queremos comprobar o quiero comprobar el sabor del arroz corrección para la señorita fue muy amable finalmente atendernos y puedo cambiar mi comentario mi opinión sobre este restaurante el servicio es muy bueno muy rico, muy rico, recomendado y así, nuestro restaurante oh my god, esto es delicioso lo que es muy grande esto es muy grande, es delicioso, es delicioso es delicioso, es delicioso esto es delicioso, no es picante esto es chile, vamos a ver los huevos acá es muy listos es delicioso, es mucho original look como gran, es un gran doméstico es un gran doméstico externamente ahora 4 días ahora yo solo here zuranking yo no así bueno, señores finalmente me quedé complacido en este restaurante, totalmente recomendable, les invito a que vengan a visitar, si llegan a la ciudad de Manictobor, les invito a que vengan a visitar este restaurante, totalmente rico, y muy buen servicio, vamos, y queríamos ir a otro restaurante, pero realmente estábamos bastante llenos de haber comido tanto, ahora a dónde nos vamos, vamos a ir al cine, una película de terror, no le gusta la película de terror, y está haciendo demasiado frío, creo que estamos a menos 10 grados en este momento, y nada, estamos caminando al cine. Señores, aquí viendo, pero mi esposa está mirando y yo no entiendo nada, pero bueno, así disfruto, entonces nada, con esto terminamos.